Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias, bueno, por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS Hola Kpopers y bienvenidos a este pequeño tutorial donde vamos a ver como pueden ver el nuevo concierto de los chicos de BTS, el concierto de Lotte Dotte y Family Free, está bastante fácil así que vamos a verlo así que simplemente tienen que ir a Google, a ver, pongo esto, les comparto la escena, tienen que ir a Google, aquí van a Google y escriben BTS, bueno, lo buscan como Lotte Dotte Free Family Concert 2021 y les aparecerán varias cosas y básicamente es, a ver, este, le dan clic aquí en este y los redirige a esta página, aquí en esta página van a bajar hasta acá tienen que bajar, 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 tarda un rato en cargar esto, hasta donde está el botoncito, este botoncito Apply for Concert Admission le das clic aquí, te va a redirigir a otra página, donde básicamente aquí tienes que crear una cuenta, le das a continuación, si es que me carga algún día le das aquí en Single, en esta parte de aquí, y le das aquí en For a Lotte Dotte Free Membership, le das aquí, créate a Lotte Dotte Free Account y básicamente aquí le das a aceptar, aceptar, bla, 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 aceptas todos los términos y te vas hasta abajo y aquí simplemente le tienes que verificar, tienes que verificarlo con tu email, pones aquí tu correo electrónico por ejemplo, correo y más, arroba, hotmail.com, entry manual, le puedes poner aquí Gmail, Hotmail o lo que sea y ya le das Next, bueno creo que le tienes que poner mandar el código ¿no? y luego le das Next básicamente y ya nuevamente te tienes que regresar acá a la página y le das Apply for Concert Admission o una vez que ya hayas iniciado sesión y básicamente ya estará concluido, ya luego te mandarán un mensaje a tu correo electrónico y listo, tendrás el código para ingresar y simplemente tendrás que ingresar en la página de TikTok de Lotte Dotte Free en cuanto a los horarios, vamos a ver los horarios aquí mismo el concierto online donde se presentará BTS al lado de otros artistas cortesía del Lotte Dotte Free será el día 16 de mayo 2 am en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras a las 3 am en México, en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Panamá a las 4 am en República Dominicana, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Cuba, en Puerto Rico y en Venezuela a las 5 am en Argentina, en Uruguay y en Brasil y a las 10 am en España, básicamente y la fecha del registro es del 20 de abril al 15 de mayo así que tienen desde el 20 de abril hasta el 15 de mayo, importante bueno pues eso fue todo por este tutorial, esto fue todo por este tutorial, gracias Añun y BTS muestra su poder en McDonald's antes de lanzar su colaboración seguramente estás más emocionado por el lanzamiento de BTS The Mule en McDonald's y no es para menos pues los chicos eligieron el menú de nuggets, de pollo, papas fritas, salsas especiales y un vaso de refresco, aunque aún falta tiempo para que llegue el combo a Estados Unidos, México y más de 50 países del mundo el anuncio tuvo un gran impacto en los restaurantes de comida rápida y los empleados han recibido una guía especial que los preparará para aprender del incremento de órdenes de un delicioso postre a través de las redes sociales uno de los trabajadores de McDonald's compartió un comunicado que la empresa les hizo llegar en donde especifican que si bien faltan días para el estreno de The BTS Mule se registrará un aumento en las ventas de Oreo McFlurries McDonald's les explicó a sus trabajadores que todo esto se debía a la gran popularidad de BTS entre el público de todas las edades y de distintas regiones del globo así que se prepararon para tener más flujo de clientes el éxito del helado de Oreo McFlurries de McDonald's se debe en gran medida a que es un postre delicioso con chocolate y galleta pero subió el interés de los consumidores después de que en un capítulo de la temporada 4 de Womba Yash B acudió a una de las tiendas de los restaurantes y ordenó uno tras las publicaciones del episodio las ventas de Oreo McFlurries se popularizaron en los países asiáticos y latinoamericanos ARMY esperaba que estuviera incluido en The BTS Mule como no fue así los fanáticos se encargaron de subir las ventas de nuevo esta es la prueba del poder de Taehyun y los integrantes de BTS que poseen en los artículos, marcas, productos que portan McDonald's y preparan más sorpresas para los admiradores y seguramente los intérpretes de Dynamite que estarán más que felices de complacer a ARMY ¿Y Jin podría ir a la cárcel? las actualizaciones y respuestas de Jin en la plataforma de Weaver simplemente son épicas recientemente compartió las mejores selfies de su colección y hasta puso a la venta una medalla que ganó en Room BTS el carisma del artista surcoreano es innegable y ARMY siempre está al pendiente de las nuevas publicaciones opiniones del post de los usuarios de la app y no se pierden ninguna de sus fotografías a través de la app online de BitHit Entertainment una usuaria aseguró que denunciaría ante la policía a Seok Jin y explicó las razones por las cuales piensa que el intérprete de Dynamite es culpable de un particular delito ARMY escribió un mensaje en el que simuló hablar con la policía ella quería poner una queja en contra del idol del K-pop y no creerás los argumentos que tenía la fan aseguró que Jin había robado toda la belleza y el brillo del mundo la broma tuvo miles de reacciones incluso el intérprete de Avis dejó sus primeras impresiones en la zona de comentarios Kim Seok Jin pide disculpas por ser tan guapo esto fue lo que exactamente publicó lo siento, lol ¿crees que Jin puede ir a la Cars por robarse toda la belleza del mundo? también tendrá que agregar cargos por ser tan adorable divertido, robarle corazones y miles de suspiros a ARMY de todo el mundo en otras redes sociales como Twitter ARMY reaccionó con memes y otras ediciones de Jin siendo arrastrado al puro estilo de programas de televisión policiales y de detectives otros resaltaron el buen sentido del humor del vocalista de BTS y agradecieron siempre que le da importancia a los posts de los fans y la profecía de hace 10 años de BTS se hizo realidad a pesar de provenir de una empresa pequeña la boy band logró lo increíble llegar a los ARMY y tener una nominación también han ganado en varias ceremonias importantes de la música y han llenado estadios alrededor de América, Europa y Asia de acuerdo con una nueva entrevista del productor Ken Lewis BTS pudo haber sido un grupo hecho para triunfar Pansy Huck tenía todas sus esperanzas puestas en ellos y compartió una predicción hace 10 años que logró hacerse realidad además tuvieron que pasar dificultades para poder permanecer juntos J-Hope estuvo a punto de dejar el grupo antes de debutar Junko eligió unirse a Beat Hit porque RM lo inspiró aunque tenía ofertas de otras agencias los hizo quedarse sin imaginar lo que vendría años más adelante de acuerdo con el productor y compositor de Beat Hit el CEO Pansy Huck consideró a BTS como un desafío al ser 7 chicos pero amaba su trabajo y creyó que eran geniales y muy organizados además de que apostó a que su música fuera cool la anécdota que compartió suena más que una profecía que se hizo realidad BTS va a ser el artista más grande del mundo estas palabras también se las dijo a los chicos durante su etapa de pre-debut pero creyeron que solo era una forma de animarlos la fe de Pansy Huck por los idols fue un voto de confianza para que lograran triunfar además de su gran talento él siempre los apoya y creyó en ellos incluso cuando su empresa estaba en riesgo de bancarrota hoy en día gozan de ser los artistas coreanos más ricos de su país Estadios All Out, cientos de premios, récords y tienen una alianza que los conecta con Ariana Grande y Justin Bieber entre otros artistas también han sido elogiados por grandes personalidades como Chris Martin de Coldplay y Paulo Coelho bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerda suscribirte como siempre para más videos como este dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este sígueme en mis redes sociales para más contenidos comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS ¡Año!